Muy buena familia, estamos aquí Zappa, Chema, Dani, Sergio y yo David y tenemos una noticia, por fin, por fin, tenemos nuevo disco, pero estamos haciendo este vídeo porque necesitamos toda vuestra ayuda para que salga adelante. Ha sido dos años brutales la verdad, porque hemos tocado en un montón de sitios, hemos conocido a gente de la hostia, bandas, salas, festivales, hemos disfrutado como enanos y la verdad que ha sido algo que de verdad estamos imparables. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible todo esto y lo que somos y es un orgullo formar parte de esta familia que es enorme y que no padece. Bueno, nosotros ya hemos acabado de grabar nuestro nuevo LP, lo hemos grabado con JCT Producciones. La verdad es que tenemos unas ganas de que salga la luz enormes, ya que le hemos puesto mucha ilusión y mucha energía a este nuevo proyecto. Pero para ello necesitamos vuestra ayuda para gastos de distribución, fabricación, merchandising y todos los demás gastos que pueda llevar un nuevo disco. Y por esta razón hemos lanzado una campaña de crowdfunding a partir de la plataforma de Verkami, a la cual podréis acceder a partir de este enlace y os invitamos a todos a ver todo lo que hemos preparado. Bueno, ¿y qué significa que haya nuevo disco y nueva campaña de crowdfunding? Pues nuevo Mercha. ¿Y qué Mercha? ¿Qué Mercha? Hay unos diseños, unas movidas, madre mía, madre mía. Pero es que además, es que se nos ha ido a la cabeza y hemos metido una caja sorpresa. ¿Qué es la caja? Que yo no lo sé. Y por si fuera poco, con cada contribución tendréis una papeleta para el sorteo de una guitarra acústica Fender que está guapísima. Y atentos a las redes sociales porque podéis conseguir más una participación. Bueno, y finalmente, darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto este vídeo. La verdad que, bueno, sabéis todo lo que nos esforzamos por estar cerca de toda la gente que nos apoyáis y de intentar hacer de esto algo especial. Pero bueno, este vídeo lo hemos hecho con especial ilusión porque de verdad que necesitamos vuestra ayuda para que esto sea posible y para que salga adelante. Si además quieres darle a compartir y que es un clic y tardas 10 segundos, la verdad que eso ya te lo vamos a agradecer brutalmente y nos va a venir muy boom y espero que muy bien. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Bueno, listo, arobao. Ya, vámonos. Está guapo, ya te lo diremos. Te lo diremos, ya te lo diremos. Dímelo, pero que os gusta decirme que hay en la casa. Ya te lo diremos, ya. Qué sorpresa. ¿Sorpresa? Yo también soy del grupo.